Vale, vale, se la damos en 3, 2, 1, tiempo Cállate, mi pana, yo valoro las cosas que se dicen a la cara No está en la pantalla, así que cállate la boca Porque si eres tan idiota para hablar de eso es la batalla No tengo que hablar en la batalla, hermano, te lo digo en la calle Atiende al detalle, yo soy el que te coge Ayer y hoy, tú no lo entiendes, hermano, mejor déjalo Porque como quiera te rompo, te quiebro, mi bro Ayer, hoy, pero yo todo el año Así que cállate la puta boca, subo los pedaños Si realmente eres bueno, porque no te subes al escenario Y cantas algo, cantas algo Última Cantas algo, yo soy el calgo que va a ganar No lo entiendes, mi hermano, que lo mío es un goce para el paladar Hermano, vas de rapero adulto y solo eres un rapero del maldito puto oculto ¡Tiempo! Rueda, chavales, que es la última batalla de filtros, eh Ya estamos